¡Mundiales cabellos! como que uno imagina para un Serrat demasiado no le va a gustar no le puede gustar ese tipo de música yo la música por muchas razones pero fundamentalmente por afición pues lo escucho prácticamente todo lo que ocurre es que repito lo que me gusta me pasa como con las comidas pero yo escucho a mi el reggaetón no es una cosa extraña pongamos por caso ni el hip hop pero difícilmente me vas a encontrar que cuando me levante vaya y coloque un disco de reggaetón más bien pues colocaré alguna cosa muchísimo más antiguo probablemente algo que irá a buscar el barroco o el renacimiento para escuchar un tipo de música que me ponga o algún ruso o alguna cosa de estas preferiría prefiero estas músicas me convoyen más pero fundamentalmente yo lo que más escucho y lo que más consumo por decirlo de alguna manera es música popular música popular es 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 el origen de cantidad de 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 puntos de en el que uno puede encontrar que es exactamente lo que está pisando y donde lo está pisando ¿qué tipo de música popular? la música popular en general en general si empezamos a buscar qué tipo de música popular hay así que no nos vamos a no pero que consumes más digo ¿y cómo cómo se llamaba la abuela que de chico cuando eras chico te compraba libritos de cancioneros y me imagino que ahí también hay una semillita de lo que sos si se llamaba Antonia nos llamamos Antonieta la abuela Antonieta la conocí poco yo la única que conocí de mis abuelos fue pero se murió cuando yo tenía 6, 7 años creo que no había cumplido los 7 años aún y y ella los domingos pues me sacaba un rato de paseo yo siendo yo muy chico por su calle y me ofrecía disponer de una de una peseta que me daba de la forma en que yo mejor quisiera o sea podía ser comprando dulces barquillos o lo que quisiera yo siempre escogía comprarme un cancionero de aquellos de colorines que traían impresas las letras de las canciones de moda que cantaban las vecinas por los patios abiertos ¿recuerdas alguna canción de ese momento? sí todo el mundo del bolero toda la fantasía del bolero el mundo del bolero y de la copa el mundo donde reinaban Antonio Machini Conchita Piquer Juanito Valderrama ¿Miguel de Molina? Miguel de Molina estaba bastante mal visto porque Miguel de Molina fue un hombre que fue un artista republicano que estuvo cerca de la república siempre salió al exilio y fue fue realmente muy humillado por el franquismo muy muy humillado y sobre todo condenado al ostracismo Antonio de Molina igual que Angelillo fueron artistas de la época que no que no pasaron el corte triunfaron acá después triunfaron acá y estuvieron muy agradecidos yo recuerdo yo conocía a Miguel de Molina mucho me unió con él una gran amistad y y sé lo muy agradecido que que estaba a la Argentina y a como lo habían tratado como lo habían como había hecho de esta su patria a falta de la que de la que madrastra lo echó y como digo esto nunca te lo pregunté quería saber cuando eras chico ibas al colegio ya cantabas eras por ejemplo el chico el chico que cantaba bien no era siempre he sido cantarín muy cantarín pero no era el solista del coro no 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 y hablando justamente de esa infancia leía que bueno que hubo dos abuelos este fusilados este por el franquismo un abuelo y la abuela un abuelo y la abuela se sabe de tu padre de mi madre de tu madre se sabe de sus restos de si si mi abuela ahora se recuperaron los restos porque la fusilaron en la tapia al cementerio de su pueblo y la la llevaron a enterrar mi primo y y un familiar suyo mi abuelo no mi abuelo no mi abuelo lo sacaron de la cárcel de torrero de zaragoza y lo sacó un camión y sabemos más o menos donde fue fusilado pero nunca se recuperaron sus restos esto un poco a propósito de lo que está pasando ¿no? con Baltasar Garzón y el proceso al cual está siendo sometido por haber intentado este avanzar con la identificación de esos restos si pero el otro día también hay que decir que se sigue avanzando en este sentido cada día van ocurriendo cosas el ayuntamiento de o sea el gobierno de Asturias ha comprado un lugar donde sabe que hay una fosa y ahí trabajará el ayuntamiento de Zaragoza en pleno votó por y construyó un memorial a los a los asesinados en en las puertas de del cementerio de Zaragoza cuyos restos se recuperaron en estos últimos años en fin se va avanzando en este sentido y creo que es bueno que se avance porque el pasado siempre pensaba yo que el pasado no hay que no hay que esconderlo el pasado hay que enfrentarlo hay que lavarlo y hay para poder mirarle a los ojos el futuro si no es que siempre es imposible es un mal trago es un mal trago pero hay que hacerlo hay que hacerlo sin con el menor rencor posible y con la mayor esperanza y en algún momento de esos años difíciles del franquismo para vos o para tu familia ¿recordás que se haya hablado por ejemplo decir bueno vámonos a vivir a la Argentina que está fulano y que nos puede dar ahí alojamiento trabajo alguna no yo no recuerdo no se iban los más jóvenes yo recuerdo que se iban en mi barrio se fueron los más jóvenes los que de alguna manera regresaron de la guerra pues trataron de enderezar sus vidas de la mejor manera posible y en la y en mi familia se fueron a México a Venezuela pero los más jóvenes bueno tú mismo ¿no? te fuiste a México yo no yo estaba en México cuando me tuve que exiliar pero bueno eso es muy diferente mire el exilio político es duro pero el exilio del hambre es terrible ¿no? el exilio del hambre es espantoso porque en el exilio político de alguna manera mayormente no no todos pero existe siempre una una componente de resistencia y de solidaridad también que te encuentras en Mediata que normalmente el obrero no tiene o sea el obrero llega mal maltratado solo en general y en manos quizá del cariño de un familiar de alguien muy cercano pero es más difícil que encuentre la solidaridad un obrero que un intelectual claro ahora mismo se está dando un fenómeno de que aquellos argentinos que se fueron en el 2001 a España con la crisis en España muchos de ellos están volviendo ¿cómo está la situación en España? bueno tuvimos tiempos mejores tiempos exageradamente mejores creo que esos lodos vienen directamente de aquellas lluvias de tiempos que se estiró más el brazo que la manga y que se crearon situaciones artificialmente sostenidas y que en algún momento tenían que reventar y bueno tenemos en estos momentos una crisis internacional unida a una crisis también nacional de una economía que en un momento determinado se sustenta en el ladrillo en la construcción y en lo que toda esta industria pues conlleva de trabajo ¿no? y que cuando esto se detiene pues conduce a unas tasas de paro graves como las que tenemos unido a una deflación tremenda unido también a una a un manejo a un manejo más que dudoso de lo que son los capitales y que bueno que llevan a una situación sumamente difícil ¿no? y insegura porque yo no estoy no estoy muy seguro de que hayamos ni aún ni aún empatado con unos tiempos de estabilidad creo que la inestabilidad sigue y que siguen al punto de que una segunda crisis puede aparecer en cualquier momento porque las lo que originó la primera es decir el compromiso la actitud de 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 lo que son los capitales de financieros y con su oscuridad con este mundo con este manejo pues que llevó a las y todas estas cosas ¿no? que llevaron a esta ruina esto sigue igual sigue igual es decir no ha habido una 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 restauración de la confianza del ciudadano en la banca la banca sigue funcionando por su cuenta y riesgo y el ciudadano sigue con el riesgo eres la noche esposa la noche en el instante mayor de su potencia lunar y femenina eres la medianoche la sombra culminante donde culmina el sueño la Gracias por ver el video.